Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Adán Rafael Cardoso con matrícula 21-32-3-0-127. Estoy en el grupo CNP Introducción al Desarrollo Sustentable. Este es el video de la tarea número 6 del artículo Sin Propiedad No Hay Progreso, en el cual se nos habla que durante estos 100 años las reformas agrarias no han ayudado en nada al campesino, han empobrecido el campo y a México. Se les ha prometido el reparto de tierras, pero esto es un fiasco puesto que pueden pasar años, décadas, para que se les dé esos campos, esas tierras a los campesinos y al campesino no se le apoya con herramienta, con dinero para poder trabajar ese campo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el campesino si no tiene la manera de sostener ese campo, esas tierras? Pues no le queda de otra más que irse a tierras extranjeras, a Estados Unidos, para trabajar tierras allá. ¿Y qué hace Estados Unidos? Nos vende esas mismas cosechas que se dan allá, nos la venden a nosotros más cara. Pudiendo nosotros cosechar, pues nosotros somos un país muy rico, somos un país con tierras muy fértiles, que si quisiéramos, que si más bien los políticos se decidieran, podríamos hacer crecer mucho la economía del país. De ahí que vienen que los alimentos sean caros, de mala calidad, puesto que el campesino prefiere venderle igual al extranjero, porque se los compran a mejores precios que vendérselo aquí a las personas de México que se los compra más barato. Y aquellas de Estados Unidos simplemente procesan esto que le vendimos y nos lo vuelven a revender a nosotros más caro. Esa es la triste realidad de México. Las reformas agrarias no han funcionado nunca. La actual no funcionó. La que viene parece que va a ser lo mismo. Así que necesitamos pensar más, luchar por nuestros derechos, por el derecho de los campesinos, que todos de ahí venimos nosotros. y no dejarnos intimidar por el mal momento que está pasando el país, sino todo lo contrario. Motivarnos y dar lo mejor de nosotros cada día.